pues quiero enviar un saludo de gratitud primero para papito dios para el padre celestial para el dios que amo porque se ha glorificado nuevamente en mí porque me ha respaldado siempre y más en estos momentos difíciles que acabo de atravesar quiero darle gracias papito dios te amo mucho y sé que tú me amas demasiado el pasado martes sufrió un infarto fueron momentos muy duros pensé que la vida se me acababa pensé que la vida se me iba me intervinieron el de urgencia ese martes posteriormente el viernes los médicos me confirmaron que tenían que intervenirme nuevamente pero gracias a papito dios he salido avante toda esta situación gracias al padre eterno que le ha dado sabiduría a los médicos a quien también agradezco en este en este mensaje quiero agradecer a mis compañeros de radio reloj a los compañeros de la primerísima clínica quiero darle gracias gracias a los médicos de imbanaco a los enfermeros gente muy especial una atención magnífica voy a decir a los cuatro millones de oyentes al pueblo que llevo en mi corazón a la gente que que quiero y por la cual le doy gracias a papito dios que me estábamos haciendo el don de hablar en el don de hablar en un micrófono para poder informar y y servir y quiero agradecer a a mi familia a mis hijos quiero agradecer a a mis hermanos quiero agradecer a a Santonina, a mi esposa, a mi cuñada, a mis sobrinos, a todos, a todos, al monito que tuvo que hacer peripecias en las vías de Cali para poder llegar a tiempo y que me atendieran. Monito, gracias, gracias. Gracias por su aporte para que hoy yo pueda estar dirigiendo todas estas palabras. Quiero agradecer al alcalde de Cali, agradecer a la gobernadora, quiero agradecer a los concejales, quiero agradecer a mis colegas, a los periodistas de otros medios que se han manifestado con sus mensajes de solidaridad, de apoyo en estos momentos difíciles de mi vida. Papito Dios, gracias. Y a todas las personas que se me quedan muchos, 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 de verdad, que enviaron sus mensajes, que hicieron cadenas de oración, al Padre John Vargas, al Padre Alonso de Yumbo, al Padre Luis Carlos, a los pastores de las diferentes iglesias, de congregaciones, que hicieron cadenas de oración. Todos, yo estoy muy agradecido. Gracias con todos por ese amor, por ese cariño inmenso, por ese respaldo a través de sus oraciones, por ese amor que han demostrado. Yo también lo llevo en mi corazón. Yo hoy ya, ayer en la tarde, ya salí de la clínica, ya estoy en mi proceso de recuperación, tengo que entrar a unas terapias de rehabilitación de mi corazón. Y hoy, creo que ustedes tienen derecho de saber cuál era mi evolución. Ustedes que han estado tan pendientes de mí, por eso estoy aquí, y decirles que me recupero unos días y estaré nuevamente con ustedes. Dios me ha prestado su corazón. Dios me tiene aquí para servir. Si antes me dolía el dolor de la gente, de mi pueblo, de la gente de escasos recursos, téngalo por seguro que en esta vez vengo con más ganas de servir, de ayudar a mi pueblo y de informar. Gracias a todos, gracias de verdad. Solo me queda esa gratitud y saber que lo llevo en mi corazón, en este corazón nuevo. Muchas gracias, un abrazo fuerte, un beso grande. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos y en los próximos días ya estaré con ustedes. Muchas gracias.